Hola, hola, bienvenidos, tarde de fútbol a través de la señal de Fox Sports, hoy se siguen jugando y se cierran también los octavos de final de ida de la liga con CACAF y arrancaremos desde San Pedro Sula en el estadio Francisco Morazán, por lo pronto el silbatazo de Oliver Vergara, el panameño, ahí está una película, chiquito pero peligroso, acá el disparo, la pelota en un tallón solamente, esférica filtrada, parece buena, la callo, la callo, la callo, el centro, el rebate, y sí, gol, 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 gol del Real España, propulsión a chorro de Junior, la callo, por el área de Cartaginés, centro de Rayson vuelto, escupe con los puños por allá Kevin Briseño, hay otro tiro, sobre la línea, otro remate, la pelota del larguero, no, se acaba de salvar Cartaginés de una manera dramática, se salvó de milagro el conjunto Tico, pura vida Mae, sigue vivo, Aduque Estantes, todavía en pie el fútbol Tico. Empieza a poblar la grada que está aquí, que queda de frente, y el disparo que viene, para probar, para poner a trabajar nuevamente a Kevin Briseño, que tiene que extender su figura sobre el paralelo diestro de Bron García, pero la pelota se estrelló en el muro de contención, otro impacto violento, esférica que pasa zumbando el marco, toc toc, se animó Joe Benavides, se volvió a encender la pólvora, señor Moreno. Esta serie enfrentará al vencedor de Herediano Pacific, que va ganando Herediano de Costa Rica, pudiera ser un duelo entre ticos, pero por ahora está mandando el equipo hondureño. Y Allen Guevara, a ver Guevara, centro que viene con magia, se la pierde Cartaginés dentro del área, tres hombres estaban completos de Cartaginés, y a ver en esta Montero, Montero, poste, se anima, jala del gatillo Montero, pasa la pelota a medio punto, y se estrella en la base del paralelo derecho. Estrellando una al poste. Y se viene entonces ahora Chávez, Chávez, Benavides, negros, y la pelota ya está con Allen Guevara. Acá está Montero, centro y el remate. El remate complicado de Carlos Barahona. El batazo del árbitro panameño, Guevara con el centro. Busca ampliar el marcador. Y acá se viene entonces buscando cómo puede Mejía, centro remate, y qué bonito suena. ¡Gol! Gol, 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 gol del Real España. La realeza catracha, vuelve a brillar. El aurinegro saca sonrisas en el graderío del Pedro Morazán. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique de cuando yo suba un nuevo video. Hasta la próxima.